¿Qué es la celebración de los centenarios latinoamericanos? 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 Y también fomentaba cierto reconocimiento, agradecimiento ante sus dirigentes. Y finalmente, retomando la cuestión de los niños que mencionamos desde ayer, a más largo plazo se trataba de construir una imagen de nación en el momento centenario y transmitirla a la posteridad. Es decir, hablábamos de cómo se movilizaba un pasado en el presente, considero que ahí se trataba de darle un pasado al futuro, pero un pasado construido, controlado, filtrado. Y esto implicó exhibir la nación en todos los aspectos que podían servir esos intereses nacionales y escondiendo a los indeseables que acaba de mencionar Tomás, escondiendo todo lo menos confesable. Esta reflexión sobre lo que se pone en vitrina y, al mismo tiempo, lo que se disimula, es la parte específica que desarrollo yo en este proyecto Ecos que reúne parte de nosotros. Entonces, ¿qué años, qué territorios en la presentación de hoy? Tres zooms específicos sobre el México de 1910, la ola de los países que celebraron el centenario en 1910, la Bolivia de 1927. Cinco, última en conseguir su independencia. Y Ecuador de 1930, que celebra en 1930 no su independencia de España, pero sí su separación de la República de Gran Colombia. Punto común, las élites mexicanas, bolivianas, ecuatorianas, consideran que sus naciones han llegado a ser naciones civilizadas, modernas, y lamentan que esto no se sepa lo suficiente y que se mantengan clichés. Entonces, se trata de mostrarlas como tal y decirlas. Jugando con eso de mostrar y decir, trato de establecer también una tipología entre países que van más hacia el retrato nacional en lo que van a publicar en ese momento y países que privilegian el relato. Otro punto común, efectivamente, las élites de esas tres naciones se esmeran en preparar y difundir obras imponentes y lujosas, como la crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la independencia en México. Les presentaré la segunda, Bolivia, publica en 1925, Bolivia en el primer centenario de su independencia. Y, aumento el caso ecuatoriano aquí, Ecuador, tercera obra. De modo que, estos años, entre 1910 y 1930, se publican una serie de lo que llamé en un libro ya publicado hace dos años, monumentos de papel, ¿no? Monumentos de papel y obras monumentales que oscilan entre el relato de las celebraciones de los centenarios en las tres naciones y retratos de lo que supuestamente eran esas naciones, en realidad la forma en como querían que se las percibiera para transmitir una memoria oficial de este momento clave o al menos construido como tal. Un momento centenario propicio, entonces, para alejar estereotipos. A principios del siglo XX, las naciones latinoamericanas comparten este escenario de necesaria exposición frente al mundo y frente a sí mismas. Pero, todas con situaciones sociopolíticas bastante distintas. México, en 1910, no tiene por qué demostrar su modernidad. Tras 30 años de porfiriato, bajo el lema Orden y Progreso, es una sociedad que parece encarnar la modernidad, al menos tal como la perciben los liberales en aquel entonces, industrialización, llegada de capitales extranjeros. Pero es un poder agotado, con una oposición creciente al régimen. En 1910, Porfirio Díaz anuncia que se vuelve a presentar, va a ser un detonador de la Revolución Mexicana, pero sigue en el poder en septiembre de 1910 para las celebraciones del centenario, y aquí lo ven en la página interior de la obra, de la crónica mencionada. ¿Cuál es el riesgo de imagen negativa que se considere el porfiriato como una dictadura? Una dictadura de 30 años, con bastante misteria económica, desigualdades en el país y una república inestable. La Bolivia, de 1925, acaba de salir del periodo de más larga estabilidad de su historia, con el poder liberal que gobierna entre 1898 y 1920, dos décadas impregnadas de las corrientes evolucionistas darwinistas en boga, cuyo objetivo fue regenerar la raza, es el título del libro que publiqué en 2010, sobre todo las políticas educativas que se llevaron a cabo en estas dos décadas. El golpe de Estado termina en 1920 con la etapa liberal, lleva al poder al grupo republicano encabezado por Bautista Saavedra hasta 1925, y él entonces preside las celebraciones, como lo ven aquí. Está dejando el poder, pero todavía está en el momento de la publicación de la obra. El riesgo para ellos es que se considere el país como aún sumido en la barbarie, con una población reducida y muy indígena, porque son las élites que ven su país como un país más indígena que todas las repúblicas vecinas, y que consideran este componente étnico fuerte como un problema, y un problema aún mayor en el momento de su celebración. Por circunstancias que no es del caso mencionar, a Bolivia se la conoce mal en el extranjero, cuando no se la ignora por completo. Esta ignorancia geográfica de nuestro territorio sería lo menos, si no fuese que en el extranjero se conoce a Bolivia tan solo por su aspecto más rudimentario y autóctono, a punto que muchas gentes creen que Bolivia no tiene más rasgos típicos que sus llamas y los indios. Entonces, el objetivo de la publicación ahí es difundir otra imagen de la nación, que pueda erradicar los motivos de vergüenza y muestre una nación también profundamente moderna, fuera de las fronteras y dentro de la misma. En Ecuador, 1930, el país sufre las repercusiones de la crisis de 1929, el modelo liberal agroexportador que había prevalecido hasta finales del siglo XIX, se cuestiona ya en los años 20. En 1925, la revolución derroca al poder liberal, lanza una reforma monetaria, esos esfuerzos de reactivación económica fracasan ante la gran depresión, el país entra en una fase de inestabilidad política que coincide con las celebraciones del centenario. El país ahí podría considerarse como un país pobre y una pobreza agudizada por los efectos de la crisis de 1929. Entonces, el gobierno ahí no apoya la publicación, pero sí miembros conocidos de la élite, miembros conocidos de la élite y no está presente ningún presidente ecuatoriano, sino la referencia omnipresente a la figura tutelar de Bolívar. Surge entonces en estos años lo que llamé un género conmemorativo que estimula esa sucesión de vitrinas nacionales cuyo objetivo, o uno de sus objetivos me pareció ser corregir las visiones negativas o estereotipadas que temían. A diferencia de las sociedades descritas por los viajeros del siglo XIX, ya no eran tierras exóticas y primitivas, ya no eran regímenes autoritarios e inestables, ya no eran países con guerras étnicas o violencia política, en fin, ya no eran sociedades retrasadas. Un momento centenario propicio, entonces, a la exhibición de uno mismo. ¿Qué eran, entonces? El objetivo de estas obras fue mostrar la nación grande y producir un relato, a su vez, conmemorativo de las conmemoraciones, es decir, mostrar la nación grande celebrada con grandeza y por hombres grandes. Bolivia, en el primer centenario de su independencia, se presenta como un homenaje a la nación boliviana. El proceso no era nuevo. Los homenajes a la patria son recurrentes en un centenario que brinda la oportunidad de enfatizar todos los motivos de orgullo. A la vez, compilación de imágenes y texto, ahí podemos volver sobre la iconografía Tía Buenacota, pero a la vez, compilación de imágenes y texto, cuyo principal objetivo, según sus autores, era dejar al público más amplio posible una huella del centenario y de la situación del país en 1925. 1.400 páginas, eso nunca se había visto, es la primera gran publicación así. En Bolivia, obra organizada cronológicamente, pero con muchas fotos también, obra del presidente Saavedra, lo hemos visto en la foto interior, se organiza bajo su patrocinio, como se supone que el país también está bajo su control y protección. Por el lado mexicano, la obra responde al pedido del vicepresidente de la República y secretario de Gobierno, Ramón Corral. La crónica ahí sale en septiembre de 1911, un año después de las celebraciones, lo que le da la posibilidad de hacer más también un relato de las celebraciones, en comparación con Bolivia, donde la obra salió antes para difundirse durante las celebraciones. Entonces, más retrato en el caso anterior, más relato en este caso. La obra pretendía ser una gran obra descriptiva de los festejos, 307 páginas de ilustraciones, 168 discursos pronunciados por las personalidades en torno al evento, para conmemorar, cito, de la mejor manera posible, el primer aniversario secular de nuestra vida autónoma. El recuerdo de las mismas celebraciones y de quienes las celebraron era lo que se debía transmitir. Se elige ahí este retrato para lograr darle un pasado peculiar al futuro ambicionado. En Ecuador, los dos volúmenes, paso rápido, los dos volúmenes, 450 páginas y unas 350, no es tan impresionante por su formato. Ya no tenemos las tapas gruesas de cuero como en los dos anteriores, pero sí por la cantidad de textos e imágenes, que también es un hito editorial en el país. Los dos volúmenes revelan afanes por plasmar la sociedad ecuatoriana de 1930 en su conjunto. Lo que se nota es la voluntad de acumulación exhaustiva, casi enciclopédica, también de acuerdo con el afán científico del momento. Los autores, ahí son 18 reconocidos intelectuales y políticos. Paso rápido, Craspo Torral, Monge, Tobar, que son los representantes de una élite económica, también capaces de movilizar los fondos necesarios, ya que ellos se hicieron cargo de la publicación y lograr patrocinadores. Es el único álbum en el que vienen al final una serie de publicidades que muestran los vínculos también con bancos privados del país, la compañía de vapores, etc. La constante, obras que presentan una historia halagadora de una nación digna de integrar el concierto de las naciones civilizadas. Obras que son ideólogos también, que orientan y dictan lo que uno debe pensar y recordar con un valor performativo que acabamos de mencionar ya en la tanda anterior. La organización interna varía. Solo el mexicano tiene un índice tan detallado como lo ven ahí. Entonces, ¿a qué? Porque no se notaba por la letra, participación de gobiernos y colonias, homenajes de México, obras de beneficencia, etc. Pero todos parecían responder a un triple objetivo didáctico, lo que rescaté como un triple objetivo didáctico asumido, la voluntad de puesta en escena para el exterior, la voluntad de fomentar un sentimiento de adhesión patriótica en el interior, y en una perspectiva más diacrónica de larga duración, la voluntad de transmitir a las futuras generaciones lo que había sido el centenario y lo que era la nación del centenario. Sin embargo, en su relato de sí mismo, cada país adoptó una estrategia discursiva propia que disimulaba tanto como exhibía, y en realidad es la parte que me interesa, no solo lo que se mostró, sino más bien lo que precisamente se escondió o se disimuló. Ese disimuló adelantó resultados. Entonces, Bolivia en el primer centenario de su independencia se esmeró en poner en escena un relato de la Bolivia desarrollada y blanca que se buscaba exportar. La crónica oficial insiste en lo que fueron las celebraciones vinculadas con el acontecimiento, más preocupada por exhibir pruebas de cohesión nacional cuando todo, cuando justamente era lo que estaba perdiendo, y Ecuador en sus 100 años exaltó una nación que había superado la crisis económica en la que en realidad estaba sumida. Un momento centenario, entonces, que exhibió para ocultar, retomando las tres dimensiones de los destinatarios mencionados, exterior, interior y posterioridad, trataré de mostrar, entonces, lo que les acabo de adelantar. Primero fueron vitrinas, tres volúmenes, que fueron tres vitrinas para el exterior. En Bolivia, las élites consideraban que la nación boliviana padecía una falta de visibilidad, falta de reconocimiento, ante el exterior, falta de inmigración, de los que no habían logrado atraer la inmigración deseada. Las élites bolivianas se las arreglaron, entonces, para que el álbum presentara a un país atractivo, turístico, lleno de potencialidades. Demuestra su preocupación el primer capítulo, titulado Bolivia pintoresca, cuyo título ya indica quién era el destinatario privilegiado de la obra. Luego, también en la organización, el número de fotos de todo el territorio, destaca una alianza de lo pintoresco con la modernidad. Les he seleccionado una, ahí, del lago Titicaca, entonces, Bolivia hizo el lago Titicaca con las tradicionales totoras, ahí en el lago, tradicionales totoras, pero también las grúas, las grúas de la modernidad, el vapor, y si uno se fija bien, el vapor tiene nombre, y su nombre es el Inca, ¿no? Perfecta alianza entre lo exótico que debía mantenerse y la modernidad. Las ciudades mineras, poco atractivas, de las que se presentan, por ejemplo, Oruro, poco atractiva, pero en las representaciones, pero ahí destacan sus monumentos, escuelas, etc. No es la visión tradicional de Oruro. Tratan de destacar su escuela y su cultura, y lo mismo, Cochabamba, son paisajes bucólicos, pero ahí evocan su tren, sus comodidades. Es decir, la vitrina que presenta el país refleja la voluntad de dar una visión positiva al lector extranjero, anulando sus temores y mostrando que Bolivia puede responder a todas sus expectativas. Idem, en el caso ecuatoriano, la obra retoma metódicamente los elementos físicos y culturales que constituyen las herencias nacionales, con una fuerte pretensión enciclopédica. De la geología a las Fuerzas Armadas, se trata de recalcar el Ecuador país de turismo y de convalescencia, título de un capítulo, y afirmar que los ecuatorianos son dinámicos agentes económicos. Todo un capítulo está dedicado a la economía. Observación, el pueblo también se presenta como un pueblo parecido a sus homólogos europeos, corrección de prejuicios, como ellos practican deportes, tenis, atletismo, fútbol, polo, ciclismo, ahí como las de Francia, Suiza, Checoslovaquia, Italia, Argentina, Chile, México, Perú, Uruguay. Se ve los modelos y también dónde quieren corregir visiones, con estructuras y instituciones europeas y latinoamericanas parecidas. En México, el porfiriato no compartía la preocupación boliviana de dar a conocer una nación ignorada. En México, 33 países habían sido invitados a participar a las celebraciones, de los cuales 30 estuvieron. El momento centenario parecía un buen momento para llevar a cabo una política de acercamientos diplomáticos, que también serviría el orgullo interior. Y, de hecho, estas obras funcionaron como fábricas de la memoria oficial del centenario, revelando un esfuerzo por construirse una legitimidad fuerte, fuera del país y dentro del mismo. Dentro del mismo, entonces, me paso a la segunda vertiente, vitrina o vitrinas para el interior. Unos exaltarán la gloriosa filiación, los que van más hacia el tipo relato o el glorioso territorio. Y, a veces, combinando ambas cosas, pero dándole de repente más peso al relato o al retrato. En México, la puesta en escena es la de una nación de la que los habitantes deben sentirse orgullosos. Y eso adquiere ahí una dimensión de urgencia. Porfirio Díaz es cuestionado. Muchos critican ahí, sí, la celebración a la gloria del líder. Entonces, discursos de oposición hubo, y muchos. La crónica parece reescribir esa historia de un régimen en su ocaso para mostrar a un Porfirio Díaz como digno heredero de los héroes del pasado y seguidor de los mismos en una filiación así reivindicada. Michel Bertrand había señalado, como se reafirmó en ese momento, un panteón nacional. Porfirio Díaz se inscribe en él mismo. El objetivo era que los mexicanos pudieran contar con un relato nacional que mostrara cómo en un siglo de independencia México pudo ganarse su lugar entre las naciones modernas. Lo demostraban las buenas relaciones diplomáticas con las naciones extranjeras que habían tratado en el siglo XIX de controlar la región y la crónica enfatizó ceremonias que testificaban este reconocimiento del que podía gozar entonces México. España y Francia en particular protagonizaron manifestaciones destinadas a solucionar una historia o mostrar que ya no era una historia dolorosa. Con Francia destaca una ceremonia de entrega de las llaves a la Ciudad de México, interpretada de esta manera. El destino quiso que las llaves de la Ciudad de México, arrebatadas al suelo patrío por la Francia imperial, fueran devueltas por la Francia republicana. Que salidas del territorio en días de luto, en manos de un servidor de la tiranía, volvieran en horas de regocijo, en manos del embajador de la democracia, como prenda cordial hacia un pueblo que celebra el primer centenario de su libertad con mayúscula. Dos repúblicas en pie de igualdad, repúblicas libres y respetuosas, se borra la dimensión despótica del porfiriato, se exalta una democracia parecida a las democracias europeas. España aprovechó el momento centenario para devolver las prendas de Morelos al Museo Nacional de México. Era reconocer al padre fundador de la ruptura con la península, discurso materno filial, decía Javier ayer, que se pudo asumir allí. Se cuenta el evento como una experiencia casi místico, retomando nuestro interrogante también en torno a la emoción propia de esos momentos. Dicen los objetos inanimados allí, cobraban vida al influjo divino de los tiempos que fueron, la evocación sublime tomaba forma enérgica y corpórea, la multitud que contemplaba el desfile retrocedía a una centuria de existencia y se embriagaba. A raíz de la ceremonia, Porfirio Díaz recibe la distinción de la Orden de Carlos III, la crónica se lee en sí como un monumento también al mismo dirigente. Exaltación de la cronología entonces en México, exaltación del territorio y del patriotismo en Bolivia. Aquí les muestro ciudades del oriente, es una parte, se conocía más el altiplano que el oriente. El álbum Bolivia en el primer centenario presenta entonces un inventario de las curiosidades naturales admirables y empujando al lector nacional también a maravillarse ante paisajes familiares, admiración que se debía transmitir luego. Así como Anne-Marie Thies menciona la importancia del amor por las pequeñas patrias a la hora de desarrollar el amor por la patria grande, las monografías de los departamentos, ahí Sucre, La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Uyuni, cada uno tenía su serie de fotos y su galería social, trataban de destacar la peculiaridad de cada departamento en un espíritu folclorista que tendía a valorar paisajes típicos y tradiciones locales. Se borra una diversidad que molesta en los otros discursos, un país patchwork, para mostrar ya por fin la unidad en la universidad, un lema muy actual. Pero, sobre todo, los autores aprovechan para dedicar páginas enteras también a los puertos del litoral, es otra manera de reescribir la historia, pero paso rápido sobre el tema. La construcción, finalmente, de un patrimonio nacional en Ecuador. Recurso sistemático, ahí, a la primera persona del plural, nuestra historia, nuestra literatura, en el momento centenario, nuestro oriente, patrimonio ecuatoriano, tan amplio como valioso y bello, entonces, siguiendo esa misma lógica de enfatizar las provincias. Paso rápido, porque en realidad lo que me interesa más es esto, las vitrinas para la posteridad, la nación que busca enseñar y esconder, ¿no? México, entonces, plantearé las tres preguntas, se presenta como una nación sin conflictos. Si bien el momento centenario fue un momento de alta conflictividad y tensiones, clímax en octubre y noviembre, éstas desaparecieron del relato posterior. En México no hay conflicto, la crónica celebra la unión, no hay miseria, la crónica celebra el progreso y los logros económicos, no hay dictadura, la crónica celebra una república moderna en pie de igualdad con las otras democracias europeas. Unidad y reconocimiento internacional constituyen el éxito de Porfirio Díaz, así como su inscripción en una gloriosa genealogía, pasaré rápido sobre el tema allí, ¿no? monumentos a Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Porfirio Díaz, ya inscritos como tres héroes nacionales de la historia mexicana. Y la crónica presenta un país postal, y así les puse también dotado de conciencia nacional, exaltando a sus héroes, y para reforzar ese mensaje, entonces, la postal y también el anillo de cigarro, que muestro que, además, así, círculo cerrado por Porfirio Díaz, ahí representado visualmente, como un chiste. Les había puesto también la del Bicentenario para mostrar que la construcción de héroes es muy de su tiempo también, y que ahí hubiera sido imposible imaginar a Felipe Calderón como cuarto personaje inscrito en una genealogía, ¿no? Bolivia, Bolivia trata de darse, o de presentarse como la nación sin niños. Se borró ahí en la obra boliviana la presencia indígena del país, aparece de vez en cuando en el texto, pero es el gran ausente visual de retrato. Las galerías sociales de los distintos departamentos presentan a las jóvenes de la buena sociedad, como ven allí, 500 fotos, Silvia Cristeli destacó que ningún indígena de primer plano, y cuando se presentan trajes indígenas, son disfraces, lo ven allí, ¿no? Asumidos igual por jóvenes de la élite, sonrientes y posando con trajes tradicionales, como si el traje indígena solo estuviera digno de ser representado cuando está a punto de ser museografiado, ¿no? Y estas fotos existían, teníamos un montón de misiones antropométricas que habían sacado miles de fotos de indígenas en las comunidades, de cholas con polleras, etcétera. Dos excepciones, aquí las tienen, el Tiahuanaco, con su indígena allí, cerca de la Puerta del Sol, y la foto del Oriente, aquí parece más un elemento en Tiahuanaco del decorado, colocado en un pasado del que solo subsisten ruinas, como derivaciones empobrecidas, dice el álbum de un tronco análogo, y en el Oriente, allí, con padres conversores, es una presencia indígena totalmente domesticada, presentada por fin bajo control, ¿no? Ecuador, para terminar, entonces, allí se presenta la nación sin crisis, invisibilidad también de la población indígena y afrodescendientes, desaparición visual y textual, la obra trata de no usar el mismo término indio, por ejemplo, en el cantón de Colta, muy rural, se evocan sus elementos nativos, eufemismo para no emplear indio o indígena demasiado anacrónico para presentar el Ecuador de 1930. En los dos volúmenes, también tenemos como una excepción el indio tabaleño, en su taller, apenas una tonalidad exótica, señala Emmanuel Sinardé, pero tan suave y controlada que no perjudica la representación de la nación volcada hacia la modernidad. El problema, una nación que superó, entonces, el problema indio y la crisis económica. Conclusión, esos tres monumentos de papel del momento centenario son testigos, a pocos años de distancia, de la voluntad del poder político de producir y presentar vitrinas, tanto ante la mirada exterior como en el interior, pero para presentar, mostrar y disimular lo que molestaba, disimular las imperfecciones, borrar lo indeseable, borrar a los indeseables. Indígenas en Bolivia, descontentos del porfiriato en México y pobres indígenas víctimas de la crisis en Ecuador. La nación al borde del colapso cuenta el centenario de una nación donde reinan paz y armonía. La nación que registraba un 60% de población indígena y 30% de población mestiza cuenta el centenario de una nación blanca. Y la nación sumida en la crisis económica y en la miseria exhibe la modernidad y el dinamismo económico. Obras, monumentos constituidas en vitrinas conmemorativas con un claro propósito performativo, no las naciones como eran, sino las naciones como debían ser. Gracias.